¡Suscríbete! 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 El pisco envuelve mucha, mucha cultura. Nuestro pisco tiene mucha historia. Nuestro pisco tiene mucha tradición. El pisco en el Perú se elabora y se produce y se disfruta a través de generaciones, ¿verdad? Por siglos. Más allá de hablar de ya lo conocido de las ocho aguas piqueras, de las cinco regiones que fabrican, por las cuales existe el nombre de origen, en esta ocasión quiero conversar contigo respecto a la recuperación del pisco y cómo algunos productores están trabajando tras la pandemia y además de eso, cómo es que algunos productos, algunos piscos, están llegando cada vez a distintos lugares del mundo y además, en consecuencia, obteniendo galardones y premios. Cuéntanos, Jorge. Así es, como bien sabes, la pandemia ha golpeado todo el sector comercial e industrial y la industria vitivinícola o destilados no es ajena a ello, ¿no? Pero, como bien dice, ya estamos en una reactivación económica pospandémica. Ya la industria tiene que volver a echar a andar, ¿no? La locomotora de producción y de comercialización, que es lo más importante. Y bien, como tú lo has dicho, sí, los productores vitivinícolas ya se están acomodando a la nueva situación de comercio interno y cómo se están manejando los mercados internacionales. Muchos de estas marcas que yo colaboro o asesoro, ya, aparte de reactivar su producción o su campaña de vitivinícola, han logrado presentarse a concursos internacionales, ¿no? Que, como tú bien sabes, estos concursos, aparte de valorar la calidad de un producto, es una ventana de comercialización. Porque en estos concursos se dan cita los grandes brokers, las grandes distribuidoras, los grandes consorcios, que están en la mira de ver qué bebida espirituosa de alta gama puede entrar al exigente mercado de bebidas espirituosas. Y muchos de estos piscos, por ejemplo, como Zangayán, que este es un pisco de la provincia de Pisco, región Ica, ha logrado, tal vez, en estos últimos tres años, ha tenido un rush muy interesante, que ha logrado medallas internacionales en el Virtus Lisboa de Portugal, el Simbe de España y en los Espirituosos de Los Ángeles, ¿no? Ha obtenido preseas de oro y de plata, que posiciona al producto pisco a nivel internacional, más allá de las marcas. Lo que nos interesa es que el producto pisco esté al mismo nivel que los grandes espirituosos de alta gama, como el brandy, el poñar, los whisky, los rones. Y en ese concurso, el pisco se codea y compite con ellos, ¿no? Eso es lo importante, más allá de obtener un concurso nacional, que es aquí entre nosotros, es salir al mundo y ver que estamos en un estándar de calidad tan igual o mejor que otro de los grandes destilados. Eso es, ayuda mucho al posicionamiento internacional. De hecho, Sangayán, gracias a estos concursos, ya ha logrado abrirse las puertas en Inglaterra, España e Italia. A eso es a lo que se apunta estos concursos internacionales. De acuerdo. Debo mencionar, además, de que nosotros entrevistamos a Tomás Soto de Rioja, quien es el director general de esta organización Virtus, que también lo acompaña María Isabel Mijares, una enóloga muy famosa de mucha trayectoria en España. La organización es en España, pero el evento se efectúa en Lisboa. Efectivamente, es una ventana al mundo poder lograr que nuestros piscos, poco a poco, el trabajo de los productores, en este caso, el gran trabajo del amigo Ernesto Chan, se ve reflejado en la premiación de concursos internacionales. De acuerdo, Jorge, entonces, ahora pasemos a hablar de otro aspecto, que es también muy importante en el Perú, que está dando mucho que hablar recientemente, la producción del vino peruano con uvas patrimoniales. En principio, para aquel que no conoce, ¿qué es un vino de una uva patrimonial en el Perú? Ya, es muy interesante. Como bien lo saben los amigos que están en el fascinante mundo del vino, existen las uvas nobles, que son las conocidas por todos, la Malvé, la Cabernesa Oriñón, el Cirac, la Canac, y están las otras cepas que se denominan criollas o patrimoniales, que son las cepas oriundas o que han mutado dentro de la región, las cepas que trajeron los españoles durante la conquista y que en el Perú se adaptaron al microclima y al terroal de las zonas vitilíncolas del Perú. Entonces, el Perú está, los productores vitilíncolas están apostando por estas cepas criollas y patrimoniales, muchas de ellas son viñedos centenarios de producción limitada, muy trabajadas, con las que están elaborando los vinos secos. Recalco vinos secos porque, a diferencia de otras partes del mundo, en el Perú, el consumidor peruano, como tú bien lo sabes, mayoritariamente consume más el vino semiseco, el vino dulce. El vino dulce, correcto. A diferencia de otra parte del mundo donde sí consumen el verdadero vino. Pero precisamente por eso, los viticultores peruanos han visto la fortaleza en estas cepas patrimoniales o criollas, que son las cepas con las que se elabora el pisco, se están produciendo vinos tintos o blancos de muy buena calidad, que dada el perfil diferente de estas uvas. Por ejemplo, si alguien compara un vino tinto seco peruano, patrimonial de quebranta, con negra criolla, con un cabernet o un malved, entonces van a haber otra estructura y otro perfil que lo identifica. Por eso que la fortaleza del vino peruano para recuperar posición a nivel mundial en las grandes ligas de los vinos, la fortaleza del vino peruano está a trabajar sus cepas patrimoniales. Por ejemplo, en el Perú se están trabajando los vinos blancos. Por ejemplo, te muestro un ejemplo. Este es un blend de un vino blanco de Moscaté de Alejandría con Toronté. Es el copero de Casaya de la región pisco del valle de Humay y de Casaya. ¿Y qué es lo importante? Este vino ha logrado medalla de oro en el concurso nacional del vino peruano. Pero lo más importante es que fue llevado a los expertos de la revista Descorchados de vinos sudamericanos y luego aliaron todos los sommeliers y especialistas de Uruguay, Chile y Argentina y obtuvo el mayor puntaje en la revista 92 puntos. O sea, por primera vez un vino peruano se está acodeando en el ranking de los colombinos argentinos, chilenos y uruguayos. Esto demuestra que la fortaleza y recuperación del vino peruano está en las cepas patrimoniales, ¿no? Que es como, digamos, darte un ejemplo. También se están trabajando los vinos tintos. Este es de la zona de Arequipa, Marqués de Torán, que está elaborando su... Son vinos jóvenes todos, ¿no? No son vinos de guarda ni añejao. Vinos jóvenes, tintos. Por ejemplo, este es negra criolla con moscatel negra y lo reposa al antiguo salsa colonial en tinajas de barro, ¿no? Entonces, toda esa experiencia tradicional, apoyada obviamente hoy con la provincia, permite al vino peruano patrimonial recuperar posición a nivel sudamericano y, ¿por qué no decirlo, mundial? Bueno, precisamente a ese punto quería llegar porque se sabe que en Lima se inicia la cultura vitivinícola de Sudamérica. Entonces, nosotros producíamos muy buen vino durante la época de la conquista. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué dicen los expertos en relación a que Perú no se encuentra dentro de la franja, ¿verdad? Vitivinícola no se encuentra, sin embargo están produciendo estos vinos. Brevemente, por favor. Claro, bien, tú lo has dicho bien, hay una franja que se presta por el microclima, el terroir, a que las uvas, digamos, obtengan su mejor calidad de maduración, ¿no? Por eso en esa franja está Chile, Argentina, ¿no? Evidentemente. Pero como bien lo sabes, cada uva se adapta a un lugar determinado por el terroir y el clima. Y las cepas patrimoniales, las nuestras, las criollas, tienen mayor fortaleza en esa, en la franja en la que está el Perú, ¿no? Por eso es lo importante. También nosotros en el Perú, muchos viticultores elaboran vinos de cepas nobles, y hay vinos saoriñón, malbec peruano, pero es otra estructura. Para el que está acostumbrado, como tú o cualquier cibarita, que le gusta buenos vinos, si compara un cabernet saoriñado con un malbec que lo tiene aquí en su registro con un malbec peruano o un cabernet, le va a dar otra connotación. No es lo mismo, ¿no? Porque ya uno tiene una memoria sensorial registrada. Entonces, el Perú, los viticultores peruanos se han dado cuenta que su fortaleza está en las cepas patrimoniales. Y es cierto, el Perú fue potencia sudamericana durante la colonia e inicios de etapas republicanas. Perdimos esa posición por factores políticos, climáticos, que ya tú sabes todo lo que ha pasado, y la industria vitivinícola peruana se vino a pique. Recién a mediados de los 90, el Perú está recuperando en la industria vitivinícola posiciones. Pero es cierto que nos han sacado una gran ventaja Argentina y Chile en la actualidad, pues eso es innegable. Jorge, es muy importante hablar de todos estos aspectos. Yo alguna vez entrevisté a Pedro Cuenca, quien fomenta el Salón del Vino, y él dijo que están haciendo un trabajo en conjunto, productores y autoridades y expertos, todo lo que tiene que ver con la producción del vino, para poder promocionar el vino en los restaurantes de Lima, de modo que cuando un turista venga al Perú, en la carta de vinos puede encontrar un vino argentino, un vino chileno, pero a la vez un vino peruano, y poco a poco se vaya dando a conocer. Jorge, el tiempo nos ha ganado. Agradezco tu participación en este segmento. Hemos hablado brevemente del pisco y del vino peruano, con uvas patrimoniales. Vamos a tener oportunidad de conversar próximamente, más ampliamente probablemente, y muchos temas más. Amigos de Pisco y For Lovers, hacemos una breve pausa, hemos conversado con Jorge Alvarezín, que es el director general del Círculo de Catadoras del Perú, tendremos la oportunidad de conversar prontamente con él.